Hoy tengo el lujo de tenerlo entre nosotros al querido Hugo Casas, que él solo con pocas palabras, con muy buen vocabulario, sabe contarte historias, así como también tiene buen ojo para elegir artistas. ¿Cómo estás, Huguito? Hola, Paola, el gusto de verte. ¿Cuánto tiempo? Verdad, hace mucho tiempo, pero en realidad a nosotros siempre nos convocan los caminos de la música, así que estamos encontrándonos o aquí, allá o un poquito más allá. Bueno, y hoy la llegada de un nieto, ¿te inspiró para nuevas historias? Uy, sí. Bueno, un nieto es un amor a primera vista, porque cuando te parece que ya sobre el amor viste todo, aparece este ser que con tenerlo cinco minutos en brazos y dejarlo te da ganas de verlo nuevamente. O sea que es una nueva forma del amor, es otra dimensión. Bueno, ¿y qué andás haciendo, Huguito? ¿Estás produciendo artistas? ¿Estás componiendo? ¿Qué estás haciendo? Mira, una mezcla de esas cosas, porque compongo y escribo, que es una vocación redescubierta, porque siempre escribí desde muy, yo te diría que casi niño, pero me agarró desde hace unos diez años y para eso leo mucho, escucho música, mucha música y escribo y compongo. Vos sabés que escribir es una gimnasia intelectual y para eso tenés que preparar el CPU. Ajá, muy bien. ¿Y para elegir un artista? Para elegir un artista, bueno, ahí hablamos de mi oficio del que vivo, que es el de producir artista, que es un productor. Un productor es una especie de chef que condimenta la comida en la cocina, el ser al que no se debe ver, al que no se debe conocer, sino que valga la pena conocer, porque realmente es quien diseña un perfil artístico y le traza, a diferencia de que un artista siga sendas, es el que construye un camino que es propio a través de un repertorio personal y eso hace que el cantante deje de ser cantor para erigirse en un artista, que tiene que ver con el apetito de la gente. La gente, ¿qué es lo que busca? La canción. Y cuando guste la canción, busca a quien lo interpreta. Y ese es el secreto. Bueno, vos sabés que el canal de la música llega a todo el país y yo muchas veces cuando estoy frente a personas como vos, que conocés, que tenés ese ojo de experiencia, ¿qué consejo le darías a aquellos jóvenes que están del otro lado, que quieren incursionar en el mundo de la música, en qué tienen que pensar? ¿Cuál es el bichito que los tiene que mover para decir, voy a seguir este camino? Sí, yo creo que empezar a probar un camino propio es escribir la canción o buscar a alguien que le escriba la canción. ¿Cuál es la diferencia entre un cantor y un artista? El artista crea tendencia. Los cantores siguen tendencia. No está mal cantar porque que te haga bien al alma ya es tener éxito. Ahora, si querés vivir de esto, tenés que prepararte. Dicen que el éxito es como un río ancho y profundo y solamente lo cruza quien sabe nadar. ¿Cuál es el mensaje? Prepararse para eso. El éxito no es difícil, parece difícil, porque hay que dar 10 pasos, pero cuando te pones a trabajar solamente caminas 5 y el éxito camina los otros 5. Pero se tiene que notar en la actitud, en la preparación. El que quiera escribir una canción tiene que leer porque generalmente, ¿qué hace una persona? Vive con 40 palabras diarias. Claro, es verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sobre todo quienes hablamos nuestro idioma, que hay millones de palabras. Claro. ¿Qué hay que hacer? Hay que incrementar el vocabulario, hay que estimular el intelecto. Leer te hace mejor persona porque pensás de otra manera y escribís también, no como hablas, sino como sentís. Uy, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Paola, es un gusto verte porque además, sabes que la belleza se viene a los ojos. Así que bienvenida. Uy, hoy en el homenaje del chaqueño a Palavecinos, ¿vos cómo lo describirías? Olvidate de tu faceta, amigo y todo, como artista. Y yo creo que es necesario. Yo creo que en un país como el nuestro, hacer un artista, diseñarlo y consagrarlo, no es cosa fácil. Entonces, cuando está arriba, es lógico que alguien con hondera, con una gomera le tire piedras. Pero el que está seguro de lo que hace es un pájaro al que no baja nadie. Yo diría, una vez le preguntaron a Chabuca Granda qué opinaba de Horacio Guaraní y ella dijo, él es nosotros. Es aplicable también al chaqueño Palavecino. Gracias. 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 Gracias.